Este lindísimo, ya, ya vamos, este lindísimo muñequito que ustedes ven acá, muñeco se dice, ¿verdad? Peluche, que ustedes ven acá, ustedes lo pueden comprar en imágenes y accesorios. Adonde? En el día centro, contigo a Perferrería Drenes. Ahí usted va a ser atendido y en imágenes y accesorios nos acompaña a nosotros a Cintro Karaoke. Aquí está esta niña del Instituto Andrés Freyjo de Santana, que es la ganadora del canto de la lengua. ¡Venle aplauso a Nicole! La ganadora del canto del Instituto Andrés Freyjo. Muy bien, muy bien. Acuérdense que Nicole y ella vuelven a cantar, ¿verdad? Ya vamos a ponernos a cantar para grabarlos para la radio, pero eso lo vamos a hacer ya cuando terminamos, porque quiere que quiere sonar. Vamos también con el otro ganador. ¿Quién es el otro ganador? Dele un beso, dele un beso al papá. Por secundaria, por secundaria, nuestra ganadora es Fabiola. ¡Doble Fabiola!